Hola a todos y bienvenidos una semana más, una semana donde hay muchas cosas a comentar, no quería dejar de hacer vídeo, tenemos muchos datos que se han publicado esta última semana como muchas cosas que vienen esta próxima semana. Tuvimos viernes dato del CPI y del Core CPI, tuvimos bajadas en los índices para cerrar la semana, esos índices que estaban haciendo una especie de consolidación y que finalmente pues la rompen a la baja, habrá que vigilar y vamos a ver qué puntos a vigilar esta semana importantes. También tuvimos datos del consumidor, esa encuesta de la Universidad de Michigan, también vamos a tener esta semana vencimientos del OPEX, vencimientos de opciones y tenemos lo más importante, reunión de la FED donde se va a, bueno, donde van a decidir qué políticas, qué subidas de tipos van a adoptar finalmente, visto este dato del CPI del mes de mayo. Empecemos, pero antes de nada, si te gusta el contenido, si quieres apoyar el canal, por favor, deja un buen like, a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón, muchas gracias. Dicho esto, bueno, CPI esperado estaba en torno al 8.3% de crecimiento anual y mensual un 0,7%, esto es lo que el mercado esperaba y finalmente pues muy por encima, bueno, por encima de lo esperado, donde tenemos un 8,6% anual y un incremento del 1% mensual. 1% mensual me parece una barbaridad, incluso teniendo en cuenta el efecto base, porque recordemos, venimos de una inflación ya alta, por tanto, acelerar a un 1% mensual en esa inflación ya, esos precios ya bastante altos, pues obviamente es algo que preocupa, pero vamos a ver cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta, ya sabemos que el dato pues no es bueno, el mercado no reaccionó bien, los intereses subieron, el dólar se disparó, pero eso no es lo que importa, lo que importa es decir, qué esperamos, qué podemos esperar de cara a los próximos meses, no si es horrible y vamos a escondernos todos debajo de un puente y a morirnos, no, vamos a intentar desengranar qué podemos esperar sin perder tampoco el optimismo y el sentido común. Dicho esto, bueno, pues como vemos, nos situamos al 8,6%, ¿por qué no me gusta este dato? Bueno, por encima del esperado, pero es que también por encima de lo que tuvimos en marzo, si no me equivoco, que parece ser que ahí es donde se hablaba del techo y bueno, pues superamos ese techo, así que eso no bueno, ¿no? Viendo el core CPI, ¿qué es el core CPI? Bueno, el core CPI es el CPI pero restando los ítems más volátiles, las categorías más volátiles que son energía y comida. Bueno, ¿por qué este argumento? Fijaros que el core CPI es lo que el mercado está mirando ahora mismo porque es lo que la Fed en principio y los bancos centrales están mirando, es la tasa que quieren mirar y que quieren controlar y que no quieren que se les vaya de madre, porque a mí esto me parece una completa tontería, con perdón, porque ¿qué leches importa el core CPI cuando realmente la energía y la comida es algo que todos los seres humanos, que todas las personas consumimos a diario? No es que sea algo que digamos, bueno, pues me lo compro de vez en cuando, consumo de vez en cuando, como pueden ser, pues a lo mejor las tarifas aéreas, diferentes cosas, ¿no? Pero la comida y la energía, que es algo que todo el mundo necesita para vivir y que todo el mundo consume a diario, ¿cómo que no es importante? O sea, ¿cómo que nos vamos a fijar en la figura del core CPI para tomar nuestras políticas monetarias cuando realmente el CPI es lo que habría que mirar, que está en el 8.6% y que es lo que incluye las categorías que realmente también consumimos a diario? O sea, que esta tontería a mí no me vale, pero bueno, veamos el core CPI porque para ellos es importante, por tanto, ¿qué podemos esperar? Bueno, pues no logra superar ese techo que se hizo, sí que es verdad, pero acelera más fuerte de lo esperado, se esperaba un 5.9 anual y mensual un 0.5 y se ha publicado un 6% anual y mensual 0.6. Por tanto, bueno, pues parece ser que el core CPI no está, obviamente, ¿por qué? Porque en el CPI lo que más ha influenciado, en la inflación lo que más ha influenciado para llegar a este 8.6% anual ha sido el aumento de los precios de la comida y otra vez el aumento de los precios de la energía que estaban desacelerando un poco los últimos meses, bueno, pues vuelven a acelerar y por tanto, obviamente, eso no lo tiene en cuenta el core CPI y por eso el core CPI todavía no hace un nuevo máximo, ¿no? Todavía, pues se puede un poco hablar de ese posible techo que quieren vendernos, vale, pero fijaros que ahora vamos a ver las categorías y vais a ver algo que es que dentro del core CPI, por ejemplo, una métrica que justificaba este techo era que el precio de los coches usados, ETC, se había desacelerado mucho en los últimos meses, recordemos que eso había generado mucho aumento de precios en anteriores meses y en los últimos meses se había desacelerado, pues bueno, vuelve a acelerarse otra vez, así que mucho cuidado porque probablemente core CPI tengamos que monitorizarlo los próximos meses y a lo mejor conseguimos establecer un nuevo récord este año. Dicho esto, pues bueno, este core CPI, que es el que todo el mundo está mirando, en torno a la expectativa alta por encima de la mediana, obviamente, estamos en el 6%, la expectativa alta la 6.1%, pues estamos como en este rango, entre alto y medio, pero al mercado no le ha gustado, el mercado reaccionó mal a última hora, bueno, nada más publicar el dato y tuvimos un viernes bastante, bastante feo. Fijaros, en este vídeo, por si lo queréis ver, hablábamos de estas condiciones, hablábamos de los argumentos que daban para decir que el core CPI había hecho techo y decíamos, no lo sé Rick, porque decíamos que por mucho que algunas categorías pudiesen haber hecho techo veíamos también la inflación desde el punto de vista del productor y veíamos que esa todavía seguía disparada y si la inflación desde el punto de vista del productor sigue disparada, eso lo van a trasladar al consumidor no son tontos, señores, la gente quiere hacer dinero y si yo me suben los precios, eso se lo voy a trasladar al consumidor es que no hay otra, si no, no me interesa seguir con el negocio, yo necesito mantener los márgenes, necesito generar dinero es una empresa, no es una ONG, entonces, pues es lo que van a hacer todas las empresas, van trasladando todo eso al consumidor y por tanto, pues el consumidor acaba viendo ciertas categorías incrementar. Bien, veamos las categorías una a una como veis, aquí tenemos el incremento del 8.6 anual del CPI con todas las categorías y aquí si restamos energía y comida pues tenemos el core del 6% anual mensual, el CPI un 1% y el core un 0.6%. Este CPI vuelve a acelerar al 1% cuando el mes pasado el mes de abril de 2022 había acelerado al 0.3%, por tanto, vuelve a ganar tracción y porque ha sido, bueno, prácticamente todas las categorías de comidas de comida han acelerado, todas las categorías prácticamente de comida han vuelto a acelerar mes a mes y todas las categorías de energía han vuelto a acelerar mes a mes, fijaros que en abril había desacelerado esa energía a un menos 2.7% mes a mes y ahora pues volvemos a ese 3.9% y parece ser que esa va a ser la tendencia en junio si los precios del petróleo y de diferentes componentes energéticos siguen disparados. Dicho esto, si miramos el core CPI vemos que mensualmente seguimos acelerando al mismo ritmo que el mes anterior y vemos por ejemplo una parte que era importante, es lo que hemos comentado, los vehículos usados, fijaros que llevábamos, si nos fijamos en esta línea llevábamos desaceleración en los últimos dos meses y volvemos a acelerar, por tanto, esto lo marcaba ya el Mannheim Index que es un índice que mide esto y vemos que también el tema de los servicios de transporte, me ha sorprendido como en shelter, en rentas y en servicio de transporte no hemos acelerado más fuertemente mes a mes y me preocupa que esto acelere fuertemente de cara a junio, fijaros que Transportation lleva una buena aceleración y de hecho si nos fijamos la categoría que más acelera es tarifas aéreas, fijaros al ritmo al que está acelerando mensualmente y sí, ahora pues podríamos decir, bueno, es que ha acelerado menos, 12.6% mensual, sí claro, pero es que mira el ritmo que lleva de aceleración en los últimos cuatro meses, es que mira a qué ritmo se acelera, ¿vale? y esto probablemente siga así si los precios de la energía siguen altos y bueno, ya anualmente tenemos un incremento de estas tarifas aéreas del 37.8%, lo cual es una barbaridad, miedo me da que en verano esto siga disparado un poco por obviamente la demanda que haya de viajes y demás y por los precios de la energía, así que bueno, lo estaremos mirando pero esta tabla me gusta para ir viendo, he marcado si queréis hacer captura las categorías importantes con signos de exclamación y donde veo cosas que hay que vigilar por si quieren hacer captura y guardárselo. Dicho esto, si lo miramos desde un punto de vista esta tabla lo que simboliza es esto, anualmente como estamos creciendo en todas las categorías, ¿vale? esta columna pues si lo ponemos en una gráfica para verlo más detalladamente, pues vemos que obviamente la gasolina es lo que más está impactando anualmente, pero fijaros en las tarifas aéreas que es lo que comentaba, fijaros el impacto que está teniendo y esto está siendo sobre todo en los últimos cinco meses o así, lo que está ganando fuerza. Transporte, bueno, hoteles obviamente, vehículos usados que es algo que ha marcado mucho el aumento de precios este último año, pues ojo porque si volvemos a ver aceleración que este mes la estamos viendo, pues esto podría empezar a volver a ganar tracción y empezar a ser otra vez un componente que aporte mucho al incremento de precios, así que lo vigilaremos de cerca. Esta otra gráfica nos lo muestra muchísimo mejor por si queréis hacerle captura también, esta gráfica muestra lo mismo que hemos comentado, pero de una forma más fácil de entender aquí vemos los pesos de cada categoría en la izquierda y aquí podemos ver cómo ha ido variando mes a mes ese incremento de precios bueno, pues vemos que la energía vuelve a ganar fuerza, vemos que los vehículos usados vuelven a ganar fuerza después de venir desacelerando estos últimos meses y vemos que, bueno, pues que las tarifas aéreas vienen con una fuerza muy 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 importante fijaros cómo está acelerando últimamente después de venir de un decrecimiento, ¿no? Así que, ¿por qué la inflación es un problema? bueno, esta tabla me gusta mucho de Schroeder porque ya al margen de que, bueno, si la inflación, pues obviamente aumenta los precios esto no es bueno y por tanto la Reserva Federal, los bancos centrales tienen que intervenir, su objetivo principal y por lo que se crearon los bancos centrales, recordemos que es por mantener la estabilidad de precios cuando hay una alta inflación, pues obviamente vemos las valoraciones contraerse. Fijaros la correlación, esta línea verde donde vemos que a mayor inflación, ahora mismo estaríamos en torno aquí, en este punto, en el 8.6%, a mayor inflación pues menor PER, obviamente las valoraciones se contraen y menor PER, por tanto podemos esperar en estos niveles que deberíamos estar a PER de 12, 13 y actualmente el SP500 está a PER de 16, 17 más o menos. Por tanto, un PER 13, un PER 14 serían unos sitios donde esta tabla coincidiría para este nivel de inflación. ¿Qué ha pasado en los índices? La semana pasada, si visteis el vídeo de la semana pasada, hablábamos de que se esperaba un fuerte movimiento. ¿Por qué? Porque el mercado estaba esperando, el mercado estaba consolidando y esa consolidación se podía resolver hacia uno de los dos lados. Obviamente el catalizador ha sido la inflación, pero eso no lo sabemos hasta que se publica. Veíamos, hace varias semanas comentábamos este rebote que era muy similar, 8 semanas consecutivas, 7 semanas consecutivas de bajada, en este caso está en diario, por tanto no lo veis, pero eran 7 semanas consecutivas de bajada lo que llevábamos y en 2001 el índice hizo algo similar y rebotó hasta el 38.20 de Fibonacci. Ahí comentábamos la semana pasada que había una resistencia fuerte, hay una resistencia que era muy difícil romper y que iba a costar romper y que teníamos que esperar confirmaciones de que esta resistencia se rompiese. Finalmente el índice no ha conseguido romperla. Si el dato de CPU hubiese sido bueno, probablemente la hubiese roto y aquí podríamos haber entrado largos, pero como todavía no la rompió y como el dato no ha sido bueno, pues ha perdido esta caja y se vuelve para abajo. ¿Zonas importantes ahora? Bueno, pues este mínimo que tenemos marcado del año, este mínimo va a ser un mínimo muy importante, veremos si lo respeta o si hace una pata todavía más baja para luego ya retomar otra vez otro posible rally que veremos si dura. Ahora vamos a ver las condiciones que comentábamos de que tenían que estar presentes para que el rally aguantase y vamos a ver cómo han evolucionado esas condiciones. En Nasdaq Composite más de lo mismo, esa caja que se pierde, esa caja desde el gap que hizo y que ha estado consolidando aquí, pues finalmente se pierde a la baja con un gap bastante feo, así que veremos en este nivel, es importante este nivel, qué pasa aquí. Posiblemente, ojo porque podría engañar, podrían tirarlo un poquito, que es lo que suelen hacer casi siempre, podrían tirarlo un poquito más de este nivel porque aquí hay mucho stop esperando a, bueno, si pierde esta zona, vendo, ¿no? Pues podrían tirarlo un poquito más de este nivel y luego hacer que rebotase un poco, ¿no? Y engañar, porque siempre les encanta engañar a los grandes, ¿no? Y luego el IWM. ¿Por qué el IWM para mí es uno de los más importantes? Pues porque comenté que el IWM para mí es el que va adelantado, va adelantado a la caída, es el que ha tenido antes, el que estuvo antes lateral durante mucho tiempo, desde 2021, el que antes ha caído, el que antes ha perdido bases. Y este IWM pues rechaza en esta media de 50, que no es coincidencia, justo rechaza en esta media de 50, que no consigue romper mientras consolidaba esperando ese dato del CPI y finalmente pues rompe aquí abajo. Pero todavía le quedan muchas zonas de soporte para poder aguantar. Así que no vamos a pensar que es el fin del mundo, vamos a ver cómo se comportan los índices en estos soportes y esperar confirmaciones. También tenemos los datos del consumo, se publica el dato de la Universidad de Michigan del sentimiento del consumidor y pues lo que muestra siguen siendo bajadas. El consumo cada vez está menos fuerte o cada vez espera estar menos fuerte, mejor dicho, ya que esto es un indicador adelantado de la economía, recordemos, es un indicador que se adelanta al consumo que va a haber en la economía. ¿Y por qué esto es malo? Bueno, fijaros, ahora hay dos formas de... Bueno, la forma más rápida de reducir el CPI, de reducir la inflación, es frenar drásticamente el consumo. Y también sería una forma un poco negativa porque frenar drásticamente el consumo implica recesión. Implica que las empresas van a ganar menos dinero, van a tener que recortar, van a tener que despedir, por tanto la tasa de paro se va a disparar y vamos a entrar posiblemente en una desaceleración económica, una recesión. Pues veremos, ¿no? Veremos, pero esto no es bueno obviamente para las empresas, sobre todo para las de consumo, para las más cíclicas, las empresas más defensivas, pues obviamente aunque el consumo se vea reducido, pues obviamente siguen teniendo un consumo necesario, ¿no? El consumo que tenemos que usar para vivir, pues obviamente pasta de dientes voy a seguir consumiendo, pero a lo mejor pues el coche, el iPad o diferentes cosas, la Play 5, todo eso te lo compras en otro momento, no ahora cuando necesitas el dinero y cuando el consumo no está en su auge. Fijaros, cuatro condiciones que vimos en este vídeo y que repasamos en el vídeo de la semana pasada, eran US Dollar Index tenía que bajar para ayudar a seguir impulsando a los índices, a seguir subiendo el mercado de acciones, los yields tenían que bajar también para que ese mercado pudiese seguir al alza, sobre todo sectores más cíclicos y luego la cobertura tenía que reducirse, este rebote obviamente ha sido un rebote también de cierre de cobertura, recordemos que hay vencimiento de opciones esta semana, así que cualquier cosa puede pasar, se va a mover el mercado hacia una dirección u otra muy fuertemente y luego era importante cómo se controlaba más que esto, la demanda de compra real, más que esto habíamos hablado de los catalizadores, de cuáles eran los catalizadores que se publicaban esta semana y cómo se los iba a tomar el mercado. Bien, vamos a ver esas cuatro condiciones, lo primero el dólar, index, rebotando fuerte, vale, apoya en esa medida de 50 y consigue volver a alzar el vuelo después de la publicación del CPI, la gente obviamente rota otra vez hasta esa divisa refugio, al US Dollar Index, que se compara en este caso el índice recordemos que compara contra otra cesta de divisas, el US Dollar contra otra cesta de divisas y como vemos ganando fuerza otra vez el dólar lo que hace muy difícil al mercado subir y por eso también tenemos que monitorizar este dólar hasta que no frene un poco, el mercado no va a poder aguantar y volver a retomar un poco hacia arriba. Luego también los yields que ya los hemos visto, los intereses, pues obviamente lo mismo, estos intereses han disparado también con la publicación del CPI y ahora pues si rompiesen esta zona de nuevos máximos, pues obviamente no va a ser bueno para el mercado y no va a ser bueno para esos sectores más tecnológicos, más cíclicos, ya que esto lo que va a hacer es poner unas tasas de interés más altas y esto contrae las valoraciones, contrae los múltiplos, contrae las valoraciones. También el VIX estaba aquí frenando en esta zona de más una desviación estándar de la media de 20, aunque puede ser que ya no sea la media, puede ser que ahora la media sea 25 de cara al último año, pero bueno, esta media de 20 que teníamos fijada, pues obviamente el VIX ha estado consolidando fuertemente por aquí, tenía mucha put en torno a estos rangos, en estos rangos entre 23 y 25 y ahora vemos que tras ese dato se ha vuelto a disparar, por tanto podemos esperar que a lo mejor volvamos a esta zona a lo mejor antes de frenar, así que veremos si hay que monitorizar el VIX que frene para que de pie a que el mercado pueda rebotar también. Y por último, recordemos que lo más importante en mi opinión va a ser lo que diga la FED este día 15 de junio, si no me equivoco, es el que hay en miércoles, si no me equivoco, así que pues es importante ver lo que dice la FED y en base a eso haré un vídeo comentando lo que me parece y lo que entonces podemos esperar. Hasta entonces, para mí la dirección es esperar a ver qué hace el índice en estos soportes, esperar qué hacen los índices en estos soportes una vez lleguen y por otro lado esperar a ver cómo reacciona el mercado tras esa reunión de la FED y haremos un vídeo donde comentaremos las implicaciones de todo lo que digan. Dicho esto, si te ha gustado el repaso, por favor no olvides dejar un buen like y suscribirte que me ayuda un montón. Nos vemos en unos días. Chao, chao.